Lo más rescatable de toda esta visita es la oportunidad que hemos tenido de poder dialogar, reunirnos con los alcaldes de las localidades y también con la comunidad. Siempre es importante y buscamos esas instancias de retroalimentación necesarias para poder mejorar aquellas cosas que no estamos visualizando. Y terminamos hoy día acá en Villa La Tapera. Nos vinimos a reunir con el alcalde en la delegación municipal. Aprovechamos de conversar las temáticas que demás, sanitarias y medioambientales motivan a poder generar un trabajo intersectorial y más colaborativo. Conocimos el vertedero de aquí de Villa La Tapera y también su planta de tratamiento de aguas servidas. Vinimos a conocer también el APR. Estamos haciendo algunas mediciones orientando también técnicamente a la persona que está a cargo. Así es que ha sido una jornada bastante provechosa y esperamos continuar con este tipo de trabajo y vinculaciones con la comunidad porque es la forma que tenemos de poder ir avanzando todos en conjunto por el bien de nuestra región.